Es importante porque nos damos cuenta de primera mano qué es lo que ha pasado en el Ministerio en este último año y sobre todo qué es lo que viene, cuáles son los planes, particularmente los asuntos de conectividad y cómo vamos a hacer para llegar a donde están los no conectados. Para mí es importante asistir a estos eventos ya que nos damos cuenta de todas las facilidades que tiene la tecnología. Ratificar que el Ministerio está desarrollando diferentes estrategias para que muchas empresas del sector real y del sector educativo puedan desarrollar diferentes actividades y mejorar la productividad de las empresas y mejorar la educación a través de las tecnologías de información. Y aquí está la academia, está el Estado, la comunidad presente para saber qué se viene realizando y por qué la transformación digital es el apoyo fundamental para que progrese un departamento y progrese la nación. Entender que la tecnología es la que cambia el mundo, lo está cambiando y de manera impresionante. ¡Gracias!